Hola a todos, este video más que nada es de carácter informativo. Quiero hablarles de cómo podemos evitar estafas en internet. Es apelando a nuestro sentido común que nosotros sepamos cómo detectar estas estafas. Vamos a hablar un poco de este tipo de estafas donde nos dicen, sobre todo nos hablan de minerías, que tenemos que invertir en alguna minería, porque lo que ellos quieren es estafarnos Bitcoin. Nos dicen que vamos a ganar grandes cantidades, como siempre la máxima estafa se lleva a cabo de las personas que ambicionan demasiado dinero, creen que van a ganar dinero muy rápidamente y por eso es que terminan perdiendo su dinero, porque tienen algún dinero, ya sea 15 dólares, 20 dólares en Bitcoin y quieren convertirlo en un millón de dólares. Obviamente de esto se aprovechan estas personas porque se dan cuenta de la ambición de las personas, porque cuando les dicen que con 5 dólares van a ganar un millón de pesos, se emocionan y no les importa el hecho de ser estafados. Y cuando uno les dice que tienen que trabajar mucho, no aceptan, se desilusionan porque lo que quieren son ganancias rápidas. Y de esto se aprovechan los estafadores porque saben que pueden obtener personas, que pueden obtener dinero, mintiéndole a las personas y diciéndoles que van a generar ingresos muy rápido, cuando la verdad es que no van a ganar ningún centavo y al contrario van a perder todo su dinero. En este caso vamos a leer algún post, por ejemplo este, que dice Nunca he conocido ninguna pérdida desde que empecé a invertir dinero con minería exótica. Para empezar este nombre, minería exótica, ¿quién se cree este nombre? Si yo montara una minería en línea, no le pondría exótica, porque ya definitivamente eso ya nos está relatando que no es una seriedad. Realmente si tú tienes una minería y es seria, no le vas a poner minería exótica. Y también siempre te van a decir que nunca perdieron dinero, que ganaron muchísimo. Vas a invertir 50 dólares, pero vas a ganar 500 dólares. 100 dólares, pero vas a ganar 1000 dólares. Y de hecho esto no lo ganas en un año, lo vas a ganar prácticamente inmediatamente, metes tu dinero y a los 2, 3 días a la semana ya vas a estar ganando. A veces aquí te lo dicen que hasta en el mismo día tú metes 50 y ya tienes 500. Esto es lógico que es una estafa, pero las personas no les importan y aún así siguen contactando a este tipo de personas. Ellos se crean estos perfiles, por ejemplo, que son de nombres extraños, nombres que ni siquiera conocemos, que son de otros países. Obviamente son perfiles falsos, vamos a abrir alguno de estos perfiles. Este perfil ni siquiera se puede abrir, pero vamos a abrir este que está aquí. Solamente tiene estas fotos, pero son fotos que se pueden robar de otros perfiles. Regularmente se roban otras fotos de otros perfiles que existen en Facebook y ellos comienzan a subir estas fotos supuestamente para comprobar que son personas reales y que no son personas fake, pero finalmente son estafadores. Solamente lo que quieren es conseguir personas que supuestamente entren a sus negocios. Por ejemplo, aquí si nosotros entramos a esta minería exótica, nos dice que vamos a invertir estos 50 dólares. Digamos que tú tienes estos 50 dólares y quieres invertirlos. Entonces ellos te van a decir, te van a dar una dirección de Bitcoin, te van a pedir tus claves de Bitcoin, de donde tienes almacenado, de los monederos de Bitcoin que tengas. Regularmente utilizan Bitcoin o alguna otra criptomoneda, pero si no tienes el dinero te van a decir que puedes comprarlo, pero tienes que darles tus claves para que supuestamente ellos hagan la inversión por ti. Esto es imposible porque si tú quieres hacer alguna inversión en alguna minería, tú lo puedes hacer directamente, no necesitas de ningún intermediario, porque lo que hacen estas personas es entrar a tu moneda de Bitcoin y sacar estos fondos, o igual tú les puedes depositar estos 50 dólares, pero como no es cierto, como no es una plataforma real, lo único que van a hacer es estafarte. Te van a prometer, obviamente yo puedo decir que vas a ganar un millón de dólares, tú dame 50 dólares nada más, pero a que esto sea real es muy diferente. Tú puedes dar una cantidad de dinero, pero eso no significa que vayas a obtener la cantidad que te diga. Sabemos que en internet no hay una regulación, no hay alguien que realmente esté al pendiente, ni que nos estén dando un contrato para que finalmente cuando perdamos el dinero podamos ir a alguna entidad en la cual podamos reportar esto. Y de esto es que se aprovechan las personas, obviamente porque no tenemos un amparo, pero también esto es de sentido común. Si tú ves un nombre, un perfil totalmente falso, si ves este nombre, minería exótica, tienes que pensar con un poquito de sentido común. Ninguna minería que se llame exótica te va a dar tanto dinero y no tienes que creer en las promesas de extraños de estas personas. Aquí dice te voy a asesorar, pero lo único que van a hacer es decirte que tienes que invertir, que les tienes que depositar a ellos, te van a pedir tus claves y finalmente te van a estafar. He visto personas que se quejan, dicen es que me estafaron, pero también ustedes tienen que tener ese sentido común de saber que no es cierto, que aunque una persona les diga dame tus claves y que yo te voy a ayudar a ganar más, esto no es real. Necesitamos acostumbrarnos a trabajar en internet, necesitamos acostumbrarnos a tener una mentalidad de que trabajar por internet no es fácil, de que las ganancias mágicas no existen y esto es lo único que pasa a las personas que solamente quieren generar ingresos de manera instantánea, sin ningún esfuerzo y que creen que todavía existe el dinero fácil en internet. Trabajar en internet es muy difícil, sabemos que si contestamos quizá una encuesta por 20 minutos, tal vez ganemos un dólar, pero requerimos de muchísimo esfuerzo para ganar mil dólares, 500 dólares. En la actualidad están utilizando mucho Telegram para realizar este tipo de estafas, tenemos que tener mucho cuidado porque no existen estas ganancias pasivas sin que nosotros tengamos que hacer nada. En mi caso, yo trato de borrar todos estos perfiles, de bloquearlos, eliminar los comentarios, eliminar los miembros y si tú ves en mi grupo alguno de estos estafadores, puedes reportarlo para que yo lo elimine. No pierdas el Bitcoin o las criptomonedas que tanto trabajo te ha costado ganar y si no sabes trabajar en internet, te recomiendo que solamente trabajes con páginas gratuitas. Eso es todo por este video y nos vemos.